¿Cómo van? Hola, Vianita, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Antes de comenzar el programa de hoy, quiero dedicarle esta emisión de Tenemos que hablar a las víctimas, a las familias de las víctimas de ese terremoto terrible que sacudió a México. Nosotros somos latinoamericanos, todos somos uno, y lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Así que, con mucho cariño, esto va para todos ustedes. Y ahora sí, empecemos. La maravillosa, talentosa, versátil, encantadora Rosario Flores, ganadora de dos Grammy Latinos y más de 30 discos de platino y oro, llegó a Nueva York. Ella, que ha sido una figura súper importante del pop rock latino en Latinoamérica y Estados Unidos, se presenta mañana jueves 21 de septiembre en el legendario BB King Blues. En el repertorio estarán sus grandes éxitos, y como siempre, se sentirá esa aura gitana, que es parte de su ADN. Rosario, como ustedes saben, es hija de Lola Flores, que es una de las figuras más importantes de la canción española. Dianita y yo nos fuimos a su hotel esta tarde, y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué encuentro tan maravilloso con Rosario Flores? Bienvenida a Nueva York. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí, ilusionadísima, sabiendo que las entradas ya casi quedan muy poquitas, está todo vendido, y bueno, qué mejor regalo que ese. Así que estoy aquí cogiendo energía para dar mucha marcha, mucha marcha, que sea una noche muy bonita. ¿Qué significa para ti Nueva York como plaza? Bueno, significa una plaza importante. He cantado aquí dos o tres veces, y ya tocaba ahora de que viniera, hace muchos años que no venía por aquí. Pero yo sé que aquí hay mucha gente, lo sé por las redes, que siempre me dicen ¿por qué no vienes a Nueva York? Hay muchísima gente que me escribe, y entonces pues sé que hay mucha gente que me espera, y sé que saben de mis canciones, de las de antes, de las de ahora, así que voy a hacer un show de mucha energía, mi show tiene mucha energía. Traigo una banda maravillosa, y vamos a hacer un repaso por todas las canciones de antes, las de ahora, y bueno, pues la verdad que yo llamo a los duendes, yo llamo a los duendes siempre para que vengan y que estén conmigo y haya arte y haya magia. ¿Cómo se hace en tu repertorio que es tan impresionante, escoger, porque me imagino que es un tiempo limitado el que tú tienes, y debe ser bastante complicada la tarea, porque son muchas las canciones favoritas de todos. Sí, eso siempre, siempre se me queda alguien, ay, no cantaste esta, no cantaste la otra, pero es que son muchísimas canciones. Entonces, vengo presentando un disco nuevo que se llama Gloria a ti, del cual voy a cantar como cuatro o cinco canciones nuevas. Y bueno, mi disco se llama Gloria a ti porque estoy en un momento glorioso de mi vida, llevo 25 años en la música, la gente me quiere, y es una forma de agradecerle a la vida, y nosotros los flamencos siempre decimos Gloria bendita, ¿no? Gloria, Gloria. Y entonces, es una canción escrita por mí que se llama Gloria a ti, que el jueves la cantaré, y bueno, pues nada, y presentaré mi disco para todos vosotros, pero voy a cantar también todas mis canciones, todas las que pueda. Y ese sencillo que da título al álbum tiene un videoclip realmente espectacular, y hay muchos elementos que tienen muchos significados, hay un espejo dentro del agua, lo femenino, lo sensual, me impactó mucho ese video, háblame acerca de la producción y del concepto que se esconde detrás de él. Bueno, es que Gloria a ti es como una canción muy espiritual, ¿no? Es como una mirada a ti mismo, a tu conciencia, ¿no? A esa lucecita y a esos pensamientos que tenemos que son buenos, ¿no? Al amor, ¿no? A la luz y al amor, es una canción bastante espiritual, y yo quería que fuera muy pura el video, y entonces pensamos que en agua cristalina, como la canción dice, agua cristalina, que nos metiéramos en agua cristalina, yo llevo como una bata de cola, hay un espejo que es como la vida, ¿no? La vida que llevas aquí, donde está lo espiritual, ¿no? Que no nos vemos nunca, y bueno, yo como cantante también quiero transmitir un poco el amor del corazón a cada uno, y tocar los corazones de la gente, ¿no? Y bueno, por ahí ando, por ese camino. A través de los años, muchos músicos han intentado hacer la mezcla de lo flamenco con otros ritmos, hacerlo muy moderno, muy como adaptarlo a las nuevas generaciones. Eso es algo que tú has logrado hacer eficazmente desde hace muchos años. ¿Tú crees que es porque lo que tú has hecho va más allá de lo meramente instrumental, y se ha convertido más como en un modo de que tú compartas ese ADN, esa sangre flamenca, y lo que eso significa más como concepto con las personas? Bueno, yo creo que lo importante es que lo que hagas tenga alma, ¿no? Y tenga verdad, sea como sea, ¿no? Cada uno lo hacemos como dentro de nuestras raíces, donde nacemos. Pues yo nací en una familia que mi madre era energía pura y mi padre era un musicazo y los dos eran una bomba explosiva juntos. Y me enseñaron que el arte era lo más importante y luego, bueno, pues viví con el soul, con el funky, con toda la música que yo escuchaba en mi vida, ¿no? Según iba viviendo. Y yo creo que, bueno, soy una consecuencia de esa música que escuché, junto con el flamenco de mi tierra, en la rumba catalana de mi padre, y un poco es todo, yo creo que mezclo todos esos ritmos calentitos y, bueno, pues hay una consecuencia de todo eso. Pero yo creo que, bueno, el futuro, la evolución viene y lo bonito también es que todo vaya cambiando, pero lo importante es que la gente se exprese y exprese su verdad y su alma, ¿no? Sea como sea. ¿Qué fase te gusta más? ¿La concepción de la música? ¿Estar en el estudio transformándola en una realidad? ¿O cuando tienes la oportunidad de pararte en un escenario y a través de tu cuerpo y de tu voz compartirla con la gente? El escenario. Yo soy carne de escenario, siempre lo digo y siempre digo que mucha gente que no me ha visto, que me conoce por mi música, pero que no me ha visto en directo, tiene que venir a verme en directo porque es cuando me va a conocer de verdad. Porque yo me entrego mucho, pierdo casi dos kilos en cada actuación, sí. Yo bailo, corro, salto, me expreso muchísimo y me doy en cuerpo y alma y yo soy un artista que hay que verme en vivo. Las energías, sin embargo, de las audiencias son distintas, puede cambiar de una noche a otra noche, ¿verdad? ¿Eso tú cómo lo sientes y cómo lo manejas? Bueno, cada concierto es diferente, aunque cantes un poco el mismo show, siempre es diferente, el estado es diferente y el que está contigo en el escenario es cómplice tuyo y tienes otro estado y el tiempo es diferente, pero es lo más bonito del mundo. Yo siempre digo que el que venga a verme en directo luego se tiene que ir a tomarse una copa porque le voy a dejar un poco nervioso, sí. Claro, lo dejas a uno iniciado para continuar en una fiesta y también en una exploración muy bonita que tú haces de los sentimientos, ¿no? Sí, así sería lo perfecto. Yo lo intento y espero que sea así. Finalmente, en Latinoamérica, tu música ha tenido una gran acogida muy especial. Se habla hoy en día de la construcción de puentes que lleven mensajes a cualquier parte. Cuando tú puedes utilizar tu música para hablar de cosas positivas y bonitas y eso llega a lugares que nunca te imaginaste, ¿qué sientes? Mucho orgullo, siento mucho orgullo, siento mucho agradecimiento y doy muchas gracias a la vida, ¿no? Y yo creo que, bueno, en mi caso, para mí mi meta es cuando la gente me dice no sabes cómo me has ayudado con tu canción, Rosario, me has dado una fuerza o me dicen también ¡Ay, estoy casado con mi marido por ti porque me enamoré con tu canción! O sea, me dicen tantas cosas, pero eso es lo bonito, ¿no? Para un artista que tu música forme parte de experiencias de la gente y que les haga sentir bien. Yo digo siempre que la música es la mejor medicina, una de las mejores medicinas que tenemos los seres humanos, que podemos llorar, podemos reír, y nos limpia, ¿no? Nos limpia todas esas cosillas que llevamos por dentro y yo estoy muy orgullosa y muy agradecida de haberme dado mi sueño, que era ser artista y cantar y bailar y es lo que más me gusta. Y nosotros, tu público, tus fans, también me vemos muy agradecidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias.